Luisa González rechaza la campaña de odio que de un rato al otro emprendió Otto Sonelholner, hay quienes han criticado fuertemente la actitud de Otto pues salir al día siguiente de la muerte de Villavicencio con este acto hizo que todo el mundo pensara y piensa que salió a pescar río revuelto los votos de Villavicencio, un tema doloroso, feo, porque Otto no lo hacía es un shock, o sea Villavicencio salía a denunciar a Correa, no era novedad o sea no era novedad, era la bandera de Villavicencio Villavicencio era anticorreísta, lo decía de frente, no nos causaba novedad siempre dije que apalancar campañas en base al odio no hace bien pero era Villavicencio, o sea era él, ya sabíamos como era, pero Otto no entonces cuando salió realmente fue un shock y lo han sentido los candidatos porque es el único, oiga el único, por eso se les cayó el tema de la desdolarización Luisa te desdolariza, se acabó, no duró mucho, ¿por qué? porque no le siguió el juego Yaku, no le siguió Daniel Novoa, Armijos, Herbas, no le siguió el juego entonces cuando ellos sacaron el tema en esa semana de Luisa te desdolariza o sea, se quedaron así, yo me imagino que los candidatos van a haber dicho y este loco, si lo que dijo Arauz es otra cosa, o sea y este man después, ¡pam! que sí queda la dolarización y ya no le siguieron el dúo pues porque usted no escuchó a Herbas dándole palo por el tema de la dolarización usted no escuchó a Yaku, usted no escuchó a Topic dándole con el tema de la dolarización porque pensantes, inteligentes, viendo la respuesta de Arauz se dieron cuenta que era mentira pues entonces, si tú vienes y dices que quiere hacer una campaña diferente y caes en la mentira, cuando ya ves que el candidato dijo oye, es mentira, se me cargan porque creen que soy bobo, que soy lelo que no sé qué, que no sé cuánto y te me estás cargando, por eso te hace feo a ti que a mí por eso es que el resto ya no siguió y se les cayó se les cayó esa campaña no, no, no a menos que salga el domingo otra vez alguna de esas frasecitas idiotas pasó tremenda situación con Villavicencio lamentable situación la de Villavicencio nunca que pase esto a nadie la gente a veces cree que uno habla como la persona que me escribió y dice, usted le hace daño, pobrecito Otto y hasta me dijo, usted será el culpable de lo que le pueda ocurrir a Otto verdad que son personas sin conocimiento, sin cerebro, sin corazón porque tratar de decirme a mí que tenga cuidado de lo que le pueda pasar a Otto yo que tengo que ver con Otto si estamos hablando de una información, de una noticia y estamos hablando de un hecho real porque los demás candidatos no siguieron el guión y se quedó solito y es como un faro de luz que ¡pap! te pega y te dice brother, estás tú solo en esta campaña sucia y te ves feo pasó lo de Luisa te desdolariza y pasó lo de Villavicencio todo el mundo él también se solidarizó Otto fue el primerito, también Luisa todo el mundo se solidarizó ¡pam! al día siguiente esto es culpa de los otros que dejaron la base de Banta esto es culpa de los, no sé cuánto esto es culpa oye en un momento tan dramático dos cosas inculpaste a un grupo político sin prueba alguna porque para colmo luego Otto dice no me consta pero háganse cargo a ver, ¿cómo, cómo, cómo? no te consta pero se hacen cargo dices que la RC porque básicamente eso dijo esto es culpa de quienes sacaron la base de Banta ¿quién sacó la base de Banta? Correa no nos vamos a hacer los locos alguien me dice pero si él nunca nombra a Correa por favor por favor no hace falta nombrar a Correa solamente dice los de la década ganada los de la década perdida los que sacaron la base de Banta los que hicieron la pacificación con las pandillas por favor o sea sí hago la invitación para que por lo menos digan con nombre y apellido para que no existan estos impases pero no están hablando de Moreno o sea el señor participó en el gobierno de Moreno Moreno nunca sacó la base de Banta aunque participó en el gobierno de Correa qué ironía, ¿no? critica a quienes sacaron la base de Banta Moreno era parte de la revolución ciudadana en esa época era vicepresidente y él fue vicepresidente de Moreno hay que un poquito y hay que hacerse responsable ¿no? y vea ahí nos hizo responsable ahorita ahorita caí en cuenta que Otto le echa la culpa a Correa y en esa época el vicepresidente era Moreno y luego terminó siendo vicepresidente de Moreno bueno en todo caso para que los troles voten por la 5 para que ahora sí puedan culpar a Correa dice Gabriel Naranjo claro yo diría que por eso ese también es un voto útil ¿no? yo pensaría así si yo fuera de esa gente que no sé por quién votar y me calienta la política tanto le echa la culpa a Correa ahora le voy a dar el voto a Correa para que como le culpan de todo me lo solucione ya está para la gente que no sabe por quién votar sí pues no hay que Correa es culpable de todo en esta vida entonces si Correa ha sido culpable de todo soy un indeciso le doy el voto a Luisa a los Correistas les voy a dar el voto solamente para que me vengan a arreglar todo para que por lo menos le echen la culpa de verdad pues y esto es verdad y esto es en serio de verdad o otro y a todo el mundo debería el resto hacer un pacto y hacer que gane Luisa renunciar a su candidatura porque además Luisa está por el 40% es suficiente y que Luisa sea presidenta para poder echarle la culpa con ganas porque ojo con esto Rafael Correa va a trabajar con el gobierno de Luisa Rafael Correa va a ser asesor nada se va a hacer sin que Rafael Correa no esté al tanto y es normal es lógico fue presidente no va a ser presidente pero va a ser el gobierno de Correa entonces si lo más lógico es que ya que tiene tanta culpa dejen que regrese para por lo menos nosotros criticarlo con ganas y criticarlo realmente a Correa y ahí si decir bueno pues esta gente si que no ha servido para nada este Correa no ha servido para nada estos señores de la revolución ciudadana no han servido para nada entonces vean la contradicción dice acá Boris Otto era el que decía maten a la gente en el paro cuando le quitaron el subsidio a la gasolina y ahora parece una oveja blanca bueno parecía porque salió sacó las garras me saca las garras me pone las garras en la barriga Luisa rechaza todas estas cosas que definitivamente no le hacen bien a la política no le hacen bien a la campaña y si hay que firmar un pacto de paz debería firmarse un pacto entre ellos para no lastimarse no encamarse no dañarse por cosas falsas pero de ahí puede hacerle contra por supuesto Otto le puede decir a Luisa que es una persona que no inspira confianza ya eso está bien está permitido pero no digan situaciones que incluso en datos solito se les da de baja como el tema de la base de manta en Colombia no sé cuántas bases y la situación sigue peor o sea no hay lógica o sea si usted quiere atacar ataque diga vea la revolución ciudadana es un grupo ineficiente pero no va a ser como lazo que la revolución que la Conalle son grupos estructurales de delincuencia organizada terroristas oiga así por así y a los terroristas de verdad los tienen incrustados incrustados en la policía con esos narcos generales y la policía entonces por favor por favor creo que y ojo esto no es hacerle daño esto es decirle que hizo mal y tiene chance de rectificar hay una semana porque se desvió del camino quien le dijo que era una buena idea hacer eso no se da cuenta que de todos quedó él mal porque fue el único que salió con eso luego de la muerte de Villavicencio con un mensaje subliminar diciendo vota por mí hoy vota por mí porque los votos de Villavicencio se los están peleando ellos pues pero es horrible eso que creen ustedes que los votos van a ir con Luisa ustedes me van a ustedes me están diciendo que los votos van a ir con Luisa no ahí está salud 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 salud